Hay consecuencias por el video donde se muestra un acto de bullying en contra de una alumna de segundo grado de la primaria Julián Garcés en Tlaxcala. Se ha tomado la decisión, la misma directora ha pedido su remoción, su salida. Ella se va a hacer cargo del proceso de entrega de recepción, con ello queda salvaguardado el proceso de culminación del ciclo escolar. Los alumnos van a terminar como lo marca el calendario el día 15, van a tener su ceremonia el día 13. Ya los padres han estado en acuerdo, están trabajando. La víctima y sus compañeros de salón han comenzado a recibir terapias psicológicas por parte del DIF municipal de Coapiasla, municipio al que pertenece la comunidad de Ignacio Allende. Yo vi que se les dieron terapia a la mamá y a la niña, por eso es que yo estoy al frente de la niña, porque realmente su mamá no está bien psicológicamente y no pone atención, entonces alguien tiene que estar adelante de ellas. Yo soy la que estoy en frente de la niña, yo soy la que yo quiero que se haga justicia por parte de las instituciones. Esta es la primaria Fray Julián Garcés, en donde las clases se han desarrollado de manera normal. Los alumnos entraron a sus salones tras el repique de la campana. Sin embargo, la directora, Guadalupe Abigail Morales, ya no se presentó a laborar, debido a que continúa la investigación para fincar responsabilidades. No, dejo a avisar a la maestra que iban a estar en la secretaría y la verdad es que no, no sé, la ciencia es cierta. ¿No va a venir a trabajar? No, dice que no. ¿El maestro? ¿Cómo se llama? Tampoco, creo que no viene. ¿Cómo se llama el maestro? Zenón. ¿Zenón? ¿Y no vino a dar clases? Pues ahorita no, bueno, no ha llegado, no sé. La verdad es que eso no me informa. Dijo la maestra, mañana estaremos en la secretaría, pero, pues, ¿a qué o por qué? Pues no. ¿Y quién da clases en lugar del maestro? Está el profesor, un profesor, un profesor. Este hecho ha originado que la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala ponga los ojos en un programa de integración escolar denominado Sana Convivencia, que busca la armonía en las escuelas, pero también en el entorno familiar. José Manuel Cervantes, en las imágenes, Jair Licona, reportero Azteca Noticias.